La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero a lo lejos va muriendo la silueta de un potero un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches, estamos en Noches de Cultura con Manuel Alvarado pero en esta oportunidad don Manuel no va a ser el conductor del programa sino que será un invitado más. En esta oportunidad estamos celebrando los 100 años de natalicio de Hernán Elizondo Arce y tendremos un conversatorio muy entretenido para lo cual hemos invitado a la señora Sonia Yones que nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, doña Sonia. ¿Cómo está? Pues muy contenta de estar acá. Qué gusto que nos acompañe en esta oportunidad. Sabía que este programa es de don Manuel Alvarado, pero hoy lo exilié porque lo voy a tener como invitado y no como conductor. Bueno, de todas maneras él es siempre excelente en todo. Así es, así es. La señora Sonia Yones es experta en literatura costarricense, también es una catedrática pensionada de la Universidad de Costa Rica y pues esta noche conversará con don Manuel Alvarado acerca de uno de los libros muy interesantes del escritor Hernán Elizondo Arce. La Cátedra de Literatura de la Universidad Técnica Nacional se siente muy, muy, pero muy contenta de tenerla a usted esta noche acá y de que comparta este programa con don Manuel Alvarado. Y pues sin más preámbulo, permítame invitar como esta noche, como un invitado, no como el conductor, al señor Manuel Alvarado. Muchas gracias a la joven profesora Fresi Ortega Gómez por haberme invitado a mi programa. Y como esto es medio mágico, bueno, estaba ella aquí, ahora estoy yo. En fin, esas cosas nadie las entiende, menos que yo me cambie por Fresi, ¿verdad? O Fresi por mí. Bien, pero el asunto que nos trae esta noche en este programa Noche de Cultura es conversar con una excelente profesora, compañera mía en las aulas de la sede central de la Universidad de Costa Rica, la profesora Sonia Yones León, especialista en literatura costarricense. ¿Y por qué doña Sonia? Bueno, porque hoy vamos a hablar de un escritor costarricense que precisamente está cumpliendo 100 años de haber nacido. Me refiero, a como ya les indicó doña Fresi, a Hernán Elizondo, que hoy vamos a hablar de este libro, de él, que se llama El Santo, el Niño y el Mar. Es un libro de cuentos, es un cuentario, pero el último es un cuento un poquito más largo. Bienvenida a Noches de Cultura, compañera querida, recordada, como dice ella misma, nunca bien ponderada, Sonia Yones León. Muy buenas noches, Manuel. Más que experta, soy una enamorada de la literatura costarricense. Trabajé en esa cátedra 38 años. Imagínense ustedes. Algo tendré que decir, por lo menos de mis lecturas. Claro. Y las quiero compartir con mucho gusto con ustedes. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a estar algo así como en una clase de la universidad, una clase muy amena, porque según lo que se rumoraba allá en los pasillos de la facultad, las clases de Sonia Yones eran amenísimas. ¡Ólala! Y entonces, pues, hoy vamos a hablar, como les digo, de este cuentario de don Hernán Elizondo Arce, El Santo, El Niño y el Mar. ¿Y por qué lo hemos escogido? Porque don Hernán tiene muchos textos. Pero lo hemos escogido porque este cuentario habla sobre puntarenas. Tiene todos los textos, tienen un referente, bueno, como es la literatura, ¿verdad? Hay siempre un referente, la literatura es ficción, pero hay un referente, este, y los referentes de este texto, de los cuentos de este texto, de este libro, son, están en puntarenas. Por cierto, es uno de los problemas más difíciles que tuvo que enfrentar el autor, porque en el texto básico que vamos a comentar, El Santo, El Niño y el Mar, se trata nada menos que de la figura de Fray... Siempre se me viene el otro... El Casiano de Madrid. ...Casiano de Madrid. Aquí hay personas que nos acompañan esta noche en la grabación, que lo conocieron. Claro. Y que tienen a flor de piel la obra de Fray Casiano. Entonces, imagínense lo difícil que es hacer una obra estética, una ficción, sobre un referente tan conocido, tan conocido. Y aquí vamos a darnos cuenta de que la literatura es un discurso que, si bien es cierto, tiene referentes en la cultura, es un discurso que se tiene que sostener en sí mismo. Claro. ¿Ya? En sí mismo. E inclusive, el texto tiene también familia. Por supuesto. ¿Ya? Cuando uno lee algunas críticas, en el sentido de estudios sobre la obra de don Hernán, ¿qué encuentra? Que está muy ligado al realismo social. Y entonces uno se pregunta, y bueno, ¿qué es eso del realismo social? ¿Quiénes son los otros escritores que lo anteceden, que también fueron clasificados dentro de ese género llamado realismo social? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de social porque autores como Carmen Lira, en Bananos y Hombres, ¿verdad? No la Carmen Lira de los cuentos de mi tía Panchita, ¿no? De los cuentos de la tía Panchita, sí. En Bananos y Hombres es la Carmen Lira que hace un contraste, por ejemplo, uno de los relatos. La Navidad para el dueño de la United Fruit Company en Boston. La Navidad para un burócrata de la United Fruit Company en Costa Rica. Y la Navidad para los peones de la bananera. Entonces, son personajes, unos están del lado del capital, los otros están del lado del trabajo. Son personajes que para una generación muy importante, de la cual Carmen Lira, García Monge, la misma Luisa González, fueron maestros. Y ese género social eclosiona con la llamada generación del 40-50, donde encontramos a nuestro querido colega también, que ya murió, Joaquín Gutiérrez. Joaquín Gutiérrez. Fabián Doblez, Adolfo Herrera García. Carlos Salazar. Carlos Luis Fallas. Carlos Luis Fallas, Calufa. Entonces, la obra de Don Hernán, de alguna manera, no es huérfana, sino que está amparada y sustentada también, aparte que por lo que uno va leyendo ve, la capacidad de lectura y de interpretación de nuestro homenajeado. Claro. Igual, ahora que usted hablaba, Sonia, de esa relación que existe entre un escritor y otros, también no podríamos dejar la parte de la literatura universal, que también Don Hernán trae, ¿verdad? y este monta a manera de intertextos en su texto. Claro. Inclusive, uno de los calificativos del narrador, autor, vamos a ponerlo entre comillas, lo compara con un Quijote. Claro. ¿Qué sabemos en una lectura más o menos popular del Quijote? Que era protector de pobres, de viudas, y esa imagen él la hace metáfora también con Fray. Por supuesto. Con Fray. Sí, Fray es el Quijote. Y esto asociado al origen de Fray en España. Además español. Y todo eso, entonces, claro, existe una conexión directa entre el personaje de Miguel de Cervantes y Fray, por supuesto. Ahora bien, hay un asunto bien interesante en esto del llamado realismo. Si ya nos ponemos a especular filosóficamente, hay infinidad de definiciones de qué es el realismo. Ah, lo que ven mis ojos, los que captan mis sentidos. Pero tus ojos estarán viendo o tendrán los mismos anteojos culturales para ver X asunto. Claro. Ya eso es un problemón. Entonces, en literatura hay que crear una realidad que se sustente en un gran esfuerzo, en un gran trabajo, en búsqueda de verosimilitud. En la literatura no hay verdad. No. Lo que hay es parecido a la verdad o a lo verdadero y eso se llama la verosimilitud. Entonces, el trabajo de todo artista, e inclusive este cuadro, tiene que ser verosímil a los ojos de quienes lo contemplan. Si el fraile no está vestido de fraile, si está vestido con vestido entero y sombrero, eso no es verosímil, eso no es el fraile. Entonces, en literatura la realidad es una creación que requiere de mucho conocimiento, de los recursos para hacer creíble el mensaje. El narrador no solamente cuenta, el narrador nos tiene que convencer de que lo que cuenta es la verdad o por lo menos verdadero. Muy interesante esto y como lo ha señalado la profesora Sonia Yones León, es un problema de nunca acabar dentro de lo que conocemos como la teoría literaria. Claro. Esta relación entre la realidad y el texto, entre la referencialidad y el texto, ¿verdad? Y en general, no solo en el texto literario, sino en todas las artes, en la pintura, en la escultura, en todo, ¿verdad? Estamos en su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. Estamos con la profesora Sonia Yones León, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica. Y estamos en este programa de Noches de Cultura conmemorando el natalicio número 100 del escritor Hernán Elizondo Arce. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. No olviden darle me gusta, me gusta, me gusta a la página de Radiopuerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión. Ya regresamos. Amigas y amigos de Radiopuerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Nadia Hermisen Rodríguez, les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radiopuerto TV, la forma diferente de hacer radio. Regresamos a su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. Estamos hoy celebrando los 100 años de natalicio del escritor Hernán Elizondo Arce y para eso hemos invitado a la profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica, Sonia Yones León. Doña Sonia, seguimos después del corte, hablemos del título de este cuentario. Perfecto. Esta es la, digamos, litografía que trae la primera edición, ya el profesor Alvarado mostró la primera edición. Esta pintura que está acá al fondo es la que acompaña la segunda edición. Pero, ¿por qué les enseño la portada del texto? Bueno, para ver cómo se llama el texto. El santo, el niño y el mar. Y esto va acompañado por un lenguaje pictórico también en donde se ve como un fraile casi como elevado, pero vean la actitud de las manos. Es como un ángel protector. Está un niño sentado, que sería como el paradigma de los que él protegió. Y ese niño tiene la mirada hacia el horizonte sobre el mar. El título de un libro, el título de una obra es el nombre propio del libro. Como vemos es bien sencillito, a tres sustantivos con su artículo, decíamos en los tiempos antiguos. De la gramática. De la gramática. Tres nombres con su determinante. Sí, y tres grupitos nominales. Sí. ¿Ya? Pero, en todo texto se supone que esa sencillez, por ejemplo, del título, se tiene que expander como una gran metonimia. O sea, de esa parte simple tiene que después mostrarnos el texto adentro que sí se trata de santo, de niño y de mar. Al verlo, no sabemos realmente cuál es la realidad. Y si yo soy japonesa, que quiero leer en español, menos que voy a hacer ya las conexiones. Pero, como les decía, lo difícil para don Hernán fue enfrentar unos lectores que ya conocían al personaje. Por supuesto. Al personaje. Aún así, él crea varios elementos o recursos de verosimilitud. ¿Cuál es el primero? Un marco para narrar la historia que se llama propiamente el niño, el santo y el mar. En ese marco, ese narrador, que nosotros inmediatamente decimos tiene cualidades como las de don Hernán, pero no es don Hernán. Vea que ya él no nos acompaña físicamente. Y, sin embargo, el texto está ahí sosteniéndose en el puro lenguaje y la referencialidad. Según este narrador testigo, él va en el tren, viene de San José y, aburrido de ver el paisaje, que ya se lo sabía de memoria, vuelve a ver hacia el vagón quiénes son los pasajeros y ve la figura de un fraile. Y en eso él recuerda, por lecturas que había hecho en la prensa, de que ese es Fray Casimiro. Fray Casiano. Ay, estoy con Casimiro, se me metió, disculpe. No hay problema. Fray Casiano. Entonces, don Hernán, que le gustaba hacer versos y que admiraba mucho a Fray Casiano, le hace un poema rapidito. Y se lo va y se lo entrega. Y Fray se lo agradece de tal manera que se viene a sentar con este narrador testigo y dice que hablan del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Y al final, el fray le regala una fotografía donde está él con sus niños y le dice, escriba algo sobre los niños. ¿Ya? Dos verbos se utiliza aquí que son fundamentales en Occidente. Yo vi. Si a uno le dicen, vieran que me contaron o dicen que, uno más o menos podría dudar. Pero si yo te digo, Manuel, vieras que yo vi, o yo he visto, entonces, inmediatamente es más fácil crear la verdad. Esos son recursos de verosimilitud. Y ahí entonces el lector se va entregando a esa verdad. E inmediatamente este narrador testigo dice, sí, yo voy a escribir, es más, ya le tengo el nombre. El santo, el niño y el mar. Ahora bien, ¿es tan sencilla la cuestión que él nos presenta? No. Aclaro. Cada uno de nosotros como lectores va a crear su propia interpretación. Cada uno va a crear su propia interpretación. Y la interpretación que yo les traigo de esta lectura que hice, desde hace tres semanas estoy leyendo. Diez páginas son, pero las estoy leyendo. Para mí, esta obra es la propuesta o la primera propuesta estética en la literatura costarricense de un personaje único. Nunca habíamos tenido un santo como personaje. Y ya desde el título, el narrador le ha dado esa cualidad. Es un santo. Pero no es un santo que a él se le antoja. No. Es que en la vela de Fray Casiano, todo el pueblo hablaba de que era un santo por su obra de misericordia con los chiquillos. Entonces, él lo que hace es ir desarrollando desde la figura como del fraile que llega, que tiene una misión, a cómo se va guajando en su santidad. Cómo va construyendo su santidad. Y para eso, pues, hace que converjan otros narradores testigos. Yo vi, yo lo viví con él. Y al final, es tan hermoso, es tan hermoso, que figúrense que lo que hay al final realmente es una letanía, Manuel. Veamos la página última de esa novelita corta. Recuerdan ustedes las letanías a la Virgen, que son también grupos sencillos de sustantivo adjetivo y van llevando un ritmo, van haciendo un paralelismo. Pues, don Hernán es tan excelente creador que, para completar esa imagen de que Fray Casimiro, para completar esa imagen de que Fray Casiano es un santo, termina la novela con unos datos que parecieran biográficos. Pero no, oigan ustedes esto. Fray Casiano de Madrid, ruega por nosotros. Hijo de Juan Morera y María Col, ruega por nosotros. Peregrino de la España, mitad mística y mitad heroica, ruega por nosotros. Patrón de los humildes, ruega por nosotros. Apóstol de los marginados, ruega por nosotros. Esperanza de los niños, ruega por nosotros. Esto para mí es un texto tan conmovedor, porque ya ha logrado, a través de todos los testimonios, crear la santidad de este hombre. Y cerrar la novela, eso no es cualquiera el que hace eso. Hay que ser un artista para cerrar la novela con unos datos inocentes que parecieran una biografía. Y no, vean el ritmo letánico, que ya sería la veneración a esa figura. A esa figura, ya la santidad. Ya la santidad, completa. Y siguiendo, también con cómo es la prosa, ¿verdad? Porque está el cómo. Ya sabemos de qué habla. Pero cómo. Habría como dos estilos. Uno más literal, donde cuenta los acontecimientos básicos. Y otro totalmente poético. Nos recuerda mucho el realismo estilizado de Carlos Salazar Herrera. Sí, por supuesto. Es una prosa poética. Es una prosa poética. O sea, ahí el que aparece es este creador que sabemos que también fue poeta. Y utiliza muchos recursos de la poesía. Muchos recursos de la poesía. Yo había señalado acá, digamos, en el decálogo del cuento, y que también Carlos Salazar Herrera lo cumplió. En uno de los cuentos dice el narrador de Salazar Herrera. ¿Y qué es un cuento? Es tan parecido a un barco pequeño, a un bongo. A un bongo. Un cuento es como un bongo. ¿Por qué? Porque en el bongo cabe poca gente, tienen que pasar pocas cosas. En cambio, la novela es como un barco. Y es una embarcación de una sola pieza. De una sola pieza, ¿ya? Entonces, hacer un buen cuento es como hacer un buen poema. Entonces, tiene que haber mucha condensación. Tiene que haber un ritmo. La poesía, ante todo, es ritmo. Claro. Y en varias de los capitulitos de este libro, está bien marcado el ritmo. Vean este que lo logra solo con el pasado, el pretérito perfecto. Es así como he visto a un niño corriendo sobre la arena traslúcida, perseguido en su carrera por tu silueta larga, oscura, agigantada, multiplicada en las penumbras. Y he visto tus brazos largos y tensos, extendidos ante el cielo como dos ríos de ternura. Y he escuchado de tus labios un grito ronco, infinito, doloroso. ¡Francisco! ¡Francisco! De hecho, los elementos poéticos de la reiteración, de la anáfora, esa recurrencia del nombre poético en el verso, está ahí presente. Están aquí. O sea, sobre todo el capítulo 3, que es un capítulo muy intenso, porque es una conciencia de un pupilo que llegó a la vela de Fray. Sí, llegó a la vela de Fray. Claro. Pueden imaginarse el impacto. Y entonces, ahí es donde también uno ve la maestría del autor. Escoge un estilo que se llama indirecto libre, que es como un monólogo que está pasando en la cabeza, pero le permite hablar de tú a quien se lo está dirigiendo, pero está pasando aquí. Y ese estilo permite que lo que siente el narrador, también lo sienta el personaje. Entonces, ahí se conjuntan esas instancias, la inicial y esta del personaje, y también es una belleza las figuras que se logran, porque utiliza mucho esa anáfora. Nosotros diríamos también paralelismos. O paralelismos, claro. Vean aquí, dice, eso está pensándolo frente al cadáver de Fray. Sí, Fray, estás aquí en esta última noche de tus ojos, al abrigo de los desvelos de tus albas de amargura, de tus auroras de angustia, tendido entre la luz de cuatro sirios, inmóvil como si durmieras de cara a la eternidad. Han venido miles, Fray, en romería dolorosa, de cerca, de lejos, del norte, del sur, de las ciudades con alfaltos y de los campos con espigas. Todos han venido, Fray. La alta sociedad ha enviado sus damas caritativas de colonia y sortija, pero el bajo mundo social también te ha enviado a despedirte las últimas pálidas vestales de sus bares. Porque tú fuiste un santo en la tierra, porque serás un santo más allá de este mundo y como tal te reverenciarán en el futuro los ricos y los pobres. Yo estoy absorto, Fray. Ven, ese Fray va siendo una movilidad subjetiva de un sentimiento profundo que está captado por el uso del lenguaje poético. Y aparte de esta captación por medio del lenguaje poético del personaje, que es un personaje real, capta muy bien, don Hernán, un asunto muy porteño, la diferencia social. Los de arriba y los de abajo han venido de allá y de acá, los de arriba y los de abajo. Porque esa fue precisamente una de las características iniciales de la catequización que realizó Fray al llegar a Punta Arenas. Comienza a dar clases de religión, de catequesis en la antigua casa cural a los niños de las familias ricas y a los niños de las familias pobres. Y eso lo capta muy bien don Hernán Elizondo en este paralelismo que va estableciendo precisamente la noche de la vela de Fray Casiano. Vamos a ir a un corte comercial. El tiempo se nos va muy rápido. Estamos regresando pronto. No se le olvide darle me gusta, me gusta, me gusta a la página de Radiopuerto TV. La forma diferente de hacer radio y televisión. Ya regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Radiopuerto TV. La forma diferente de hacer radio. Regresamos con su programa Noches de Cultura. Estamos hoy celebrando el natalicio número 100 de don Hernán Elizondo Arce, escritor costarricense. Y estamos comentando su novela El Santo, el Niño y el Mar. Hemos hablado del santo. Hemos hablado de ese niño que protegió este santo, venido desde España a estas tierras de Punta Arenas. El universo poético de la novela, lo que nosotros también llamamos el englobante, porque hay un englobante que está marcado por una idea. ¿Cómo se relacionaba fray, por lo menos el fray de la novela, el fray estético, con los niños? ¿Cómo hacía este hombre para guiarlos y para dictarles un camino? Bueno, a unos niños que estaban acostumbrados no a la libertad, estaban acostumbrados a llevarse por sus propios deseos, por su instinto. Pero ingresar al hogar de fray significaba estar para ellos como en un encierro, como en una cárcel. ¿Por qué? Porque ahí había disciplina. Entonces, me llamó mucho la atención que, a pesar de ser un religioso, nunca les puso un norte religioso a estos niños, sino que les decía, y se lo decía a Francisco, que es el personaje niño que desarrolla la historia como paradigma de sus niños, como Francisco se escapaba, se escapó 32 veces del hogar. Yo por eso decía, pobre hombre, cómo tiene que haber sufrido, no con este y con este. Casi con todos, se le escapaban. Por supuesto. Ya. Y el mismo chiquillo le dice, no, es que yo no quiero estar ahí, yo no quiero nada, yo quiero la libertad. Y entonces viene la sentencia que marca. Para ser libre y para atravesar el mar, o sea, la existencia, hay primero que construir un barco. Ve que es un principio absolutamente pragmático, no es un principio religioso de rece, 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 a ver cómo Dios lo dirige, sino un principio absolutamente práctico, porque él los preparaba ahí en el hogar para que tuvieran un oficio y con ese oficio pudieran lanzarse a la vida. Y aquí es donde uno ve toda la coherencia que ya está marcada en el título, pero que ya se expandió y se fusionó dentro del texto. El mar es entonces la existencia, ya. Esas idas y venidas del personaje que se escapaba es como el mar. El mar también va y viene. El mar también es el que le da identidad topográfica a esta tierra que llamamos puerto. Pero fundamentalmente el mar es la existencia y él tenía que preparar a sus niños para que se defendieran en la existencia. Entonces, ese trabajo también de creación del símbolo y que está prácticamente en todos los pequeños capítulos de la novela, es otro de los elementos que nos permiten decir qué gran escritor don Hernán Elizondo Arce. Por supuesto, y después también hay elementos como el fuego que parpadea, que chisporrotea en las velas del momento de la vela. De la vela. ¿Verdad? Ese fuego que es vida. Ese fuego que se eleva y que en esa elevación precisamente está su vida, su mantenerse. ¿Verdad? Y es aquellos niños que como el fuego son libres, arrasan, pero que se mantienen también con ese sirio que es la línea de fray. ¿Verdad? Inclusive, vean, esto yo no lo había tomado en cuenta. Lo que les digo yo, que cada lector le dice cosas diferentes también según su formación. En la tuya también clásica, el fuego, ¿qué significa, Manuel? Claro. Y también el fuego es el cambio. El cambio. Si lo vemos desde la filosofía griega en Heráclito. Ajá. ¿Verdad? El fuego, ese cambio constante, ese devenir constante de las cosas y que está en esos niños. Está en esos niños y ellos tienen que ver de qué manera y fray tiene que estar atento a ver cómo los encamina para que esos cambios siempre sean hacia arriba. Hacia arriba. Hacia la purificación, porque esas criaturas vienen del lodo, todas vienen del lodo y él tiene que luchar porque se le purifiquen. En ese sentido, también ahí nos damos cuenta de cómo todo el trabajo, porque yo quiero que se nos quite la idea de que le cayó la inspiración, le bajó por este brazo y en la hoja en blanco ya le salió la obra. No, es un trabajo de un artista y lo tiene que hacer con lenguaje, con lenguaje y no importa si el fray existió o no existió, si los que lo leen lo conocieron o no, lo lea quien lo lea, de la cultura que sea, tiene que entender, porque todo está bien amarrado, tiene que entender el mensaje o los mensajes, que eso es otro de los elementos fundamentales. Los problemas de los niños de la calle no han terminado, se han agudizado aquí y en el mundo. Claro. Entonces, la novela de Don Hernán también nos mueve a preguntarnos qué estamos haciendo por esa infancia. Como todo texto literario, se escribe en un momento histórico, pero trasciende la línea de la historia. Cuando es un buen texto. Cuando es un buen texto. Cuando es un buen texto. Y en ese trascender la historia, precisamente, podríamos ubicar eso que usted está señalando. Si en el Punta Arenas de 1925, el momento en que llega Fray a este lugar, hasta 1965, son 40 años del siglo XX en los que Fray realiza su obra social en este puerto. Si en ese lapso hay estos niños, había madres solteras en gran cantidad y estas madres solteras no tenían uno, ni dos, ni tres. Tenían siete, ocho, nueve y diez y no había dinero. Y entonces, Fray era la forma mejor de salir de ahí, ¿verdad? Inclusive hay anécdotas en el mismo novela de una señora que viene desde la zona sur, ¿verdad? Pero era una señora de estas de, bueno, no sé ahora cómo se les dirá, pero mejor no le digamos. Entonces, y trae a su niño para dejárselo a Fray para ella seguir en esa vida. Sí, porque le estorba. Porque le estorba, ¿verdad? Entonces, es una realidad. Esa es la realidad de esos 40 años del siglo XX que le correspondió a Fray realizar su obra social en este Punta Arenas. Pero eso era en todo el mundo. No era Punta Arenas por ser el puerto del Pacífico, de Costa Rica. Podría ser en el Realejo, en Nicaragua. Podría ser en Panamá. Podría ser en el Gran Buenos Aires. Y podría ser en todos los puertos del mundo. Y en todas las ciudades grandes del mundo. Y hoy, como usted lo señala, ese problema se ha agudizado. Y se necesitan más Fray. No están. Entonces, el texto sigue vigente. Y, para que no se me olvide, que esto también es otro elemento ingenioso. Resulta que al final, no tanto al final, uno se entera que ese narrador, testigo, que se encontró a Fray en el tren, no escribió la novela. No. No. Pero eso es un elemento de verosimilitud. De verosimilitud. Ajá. Le llegó la novela hecha con una cuestión como mágica. Como mágica. Porque había un señor que había sido íntimo amigo de Fray. Y se enteró de que él, este narrador primero, quería escribir una novela. Entonces, este señor, este, se muere. Claro. A los tres días le llega a Fray por correo un sobre y una nota diciéndole. Me he enterado que usted tiene deseos de hacer una novela. Yo no sé si ya la hizo o si tendrá la misma calidad narrativa que la mía. Pero ahí le mando la mía para que usted me la revise. Y si acaso me pasara algo, porque no tengo familia, usted la puede publicar con su nombre. Ajá. Le da todos los derechos. Es el mismo elemento de verosimilitud que utiliza uno de los grandes monstruos de la literatura universal, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Cuando nos dice que en realidad el Quijote lo escribió un tal Cide Amete Benengeli. ¿Verdad? Y entonces, claro, es un elemento de verosimilitud para hacer que el lector crea el texto. Porque nada menos que el autor de la novela esa que él recibe como obsequio, era ese niño que se escapó treinta y dos veces. Y que va a estar precisamente en la vela. En la vela. En la vela del fraile. Y que también llega a concluir, como en esta foto, como en esta página, que da la sensación de que el fraile le está señalando el mar. No solo como existencia, sino que este muchacho muere en un accidente de avión y cae el avión en el mar. Ahora, si retomamos, así como hemos hablado del fuego, si retomamos el alimento marino a partir de un lenguaje mítico, simbólico, vamos a encontrar que el mar genera vida, que toda la vida humana o la vida del planeta ha surgido de las aguas saladas del océano. Y que todo vuelve ahí para una regeneración. Entonces, la regeneración queda manifiesta en el texto al final. O sea, es posible entonces, y es una novela de mucho valor positivo, porque por más que uno esté sucio, por más que la infancia sea trágica, con un buen ángel de la guarda, usted le ayuda a regenerarse, a ser otro. Claro. Eso se llama ser uno un brillante escritor. Claro, esta obra, aunque no fue la última de don Hernán, pero sí me parece a mí, Sonia, no sé si usted comparte mi opinión, pero fue como el clímax, la parte más elevada de la producción literaria de don Hernán. Solo el personaje, ¿verdad? Imagínese lo que es usted hacer el retrato, el mayor retrato que se haya hecho en la literatura costarricense, y estoy segura que así es, porque leí 38 años, de un santo. No, y no solo de un santo, sino creo que es la única obra de la literatura costarricense que trata el referente de Fray Casiano. Hasta la fecha que yo conozca, es la única. Y a pesar de Punta Arenas haber producido, no como tal vez otras provincias, pero sí ha producido mucho escritor, principalmente poético, ¿verdad? De versos, pero no hay otro texto que, digamos, que a pesar de la literatura, de la ficción literaria, retrate también el personaje real de Fray Casiano en la ficción. Y no solo Costa Rica fue bendecida, Punta Arenas fue bendecida con esta presencia. Y esta novela también es un homenaje a todos los que le ayudaron a Fray Casiano a llevar a cabo su obra. Claro. Porque sabemos que muchas veces ahí no había un grano de comida, y llegaban puntarenenses y llegaban gente de otras provincias a dejarle a él. Por eso se dieron cuenta que con solo que él rezara y rezara y rezara, y toda la confianza y veneración que ya tenía este pueblo de Punta Arenas hacia ese santo, hacia esa figura, él pudo realizar su obra. Fray Casiano de Madrid, un santo de Punta Arenas. Vamos a hacer un corte comercial, le agradecemos a la profesora Sonia Yones haber estado acompañándonos, y vamos a cerrar este programa con la participación del hijo de don Hernán Elizondo. Ya regresamos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas, y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Regresamos y hoy estamos aquí. Ya nos ha dejado la profesora Sonia Yones, y estamos nuevamente, porque ya lo tuvimos en el programa anterior, con el hijo de Don Hernán Elizondo Arce, Don Hernán Elizondo Vargas. Don Hernán, ¿qué nos puede usted comentar de este libro de Don Hernán, El Santo, El Niño y el Mar? Bueno, ese libro tiene una portada de un pintor salvadoreño. Para ese libro, la misma persona hizo tres portadas y al final mi papá se ubicó en esta, que le pareció más significativa. Y efectivamente es una historia creíble, porque los elementos que él usó para confeccionar la obra, algunos son reales y los otros eran de verificar. Él trabajó mucho tiempo en Punta Arenas, daba lecciones en la noche, entonces él pudo conversar con mucha gente que conoció a Fray Casiano, pero también con gente que fue fruto del hogar de Fray Casiano, como Don Jesús Waxon Saborío y Don Chepito Varela, que él lo nombra en la obra. La escena del tren es su primer encuentro con el santo. Efectivamente, él le hace el poema y efectivamente él le entrega la foto con el ruego de que escriba sobre los niños. Él está sentado con todos los niños en un fondo negro propio de las fotografías de entonces, y está ahí bien guardado en la casa de una de mis hermanas la fotografía original. Y dígame una cosa, Don Hernán, el poema que se narra en el libro, que él le escribe en el tren, ¿es un poema real? ¿Existe ese poema o no? Se lo llevó Fray Casiano, no sabemos. Entonces existió. Él le hizo el poema y él viene y se sienta a la par, comparte la fotografía y le pide la fotografía que escriba algo sobre los niños en el futuro. Y al final se lo cumplió. Entonces, esa es una parte de la historia. Obviamente que lo del sobre que llega ya es ficción que le ha puesto, pero que también hace más creíble todavía la obra. Claro, lo que hablábamos del elemento de verosimilitud. Sí, y no la hizo más grande la obra porque no contaba con mucho tiempo, porque tenía muchos proyectos personales y familiares. Pero hay un detalle que yo quiero contar y es que Fray Casiano le heredó el álbum de fotos de su estadía en España y de su estadía en Punta Arenas a uno de sus pupilos, muy amigo de mi papá, a don Jesús Guaxo, que incluso había dirigido un coro en Tilarán donde ahí cantaba mi mamá. A la muerte de Fray Casiano, el álbum de fotografías va a viajar por varias partes y entonces va a estar en Esparza, va a ir a las juntas, va a ir a Tilarán, va a volver el álbum a las juntas y cuando muere don Jesús Guaxo, entre las cosas que aparecen estaba el álbum anciano con aquel papel de cebolla ya amarillo de viejo con aquellas cositas negras, las esquinas negras y entonces la señora de don Jesús, que era pariente de mi mamá, dice ¿y ahora yo qué hago con esto? Y probablemente tuvo una iluminación porque ella entonces llamó a mi mamá para ver si de casualidad, de como era el santo de Punta Arenas, tal vez nosotros quisiéramos tener el álbum de fotos de Fray Casiano. Y nosotros decíamos, ya papá había muerto, ¿cómo hubiera disfrutado mi papá tener el álbum de fotos de Fray Casiano? Porque eso, todos los acontecimientos ahí retratados le hubieran dado más carne para meterle a la obra. Pero bueno, están ahí bien cuidadas las fotos, representan todos los momentos desde la infancia, los estudios, el traslado, sus vivencias en Punta Arenas y son joyas. Hay una de ellas que es impresionante porque es él con su hábito encaramado en un higuerón, don Jesús al frente, el niño, en short, sin camisa y los dos leyendo. Me imagino que en el calor del puerto, ellos encontraban la frescura ahí como para inspirarse. El higuerón tiene fama de frescura, ¿verdad? Y de hecho, pues fue uno de sus mejores hijos porque músico extraordinario hemos tenido pocos en la región y don Jesús Watson fue uno de ellos, que no solo sirvió aquí, sino también sirvió en Guanacaste. Claro. Y don Hernán, de esta pintura que tenemos aquí, que fue de la segunda edición del libro. Bueno, sí, esta pintura, cuando la editorial autorizó la publicación, entonces le dijeron a mi papá que escogiera la portada. Y él entonces quiso honrar al mejor pintor de Esparza, Juan Luis Ramírez Vargas, y le pidió que le hiciera la portada. Cuando nosotros vimos la portada, cuando vimos el cuadro, lo desenrollamos, ¡guau! ¡qué extraordinaria obra! Entonces nosotros dijimos que la íbamos a comprar para regalársela a papá en el próximo cumpleaños. Y bueno, ya trajeron el libro, los ejemplares que le tocaban, y no supimos de la obra, porque la obra estaba en la editorial Costa Rica. ¿Cuál va siendo la sorpresa de que un día, por accidente, la hermana menor llega a la iglesia del Carmen, y está el cuadro así, enmarcado, puesto en una cuestión así, y dice mi hermana, ¿y qué hace el cuadro que le vamos a regalar a mi papá acá? De cuando dice el padre que le agradece al pintor Juan Luis Ramírez porque regaló el cuadro, y que está para rifarse. ¿Verdad? Que todos los que estén interesados, ahora al final de la misa, pues que vayan, escojan el número y todo, y mi hermana sale, como alma que lleva el diablo para afuera de la iglesia, nos llama llorando de qué hace, de qué hace, porque ahí está el cuadro. Entonces le digo, compre todos los números, compre todos los números. ¿Pero cómo? Nada más vaya, quédese a la par del cuadro, cuando termina la misa, le dice al padre que usted y sus hermanos van a comprar todos los números de la rifa. Bueno, así fue. El padre aceptó la oferta, lo que pensaba recoger con el cuadro, se lo dimos, le pagamos el marco por aparte y también le dimos una contribución a la iglesia por aquello de que llegara otro tagarote, que ahí había muchos que podían llevarse el cuadro, ¿verdad? Para que no se lo llevara. Así lo rescatamos. Bueno, una historia mágica, una historia digna de una novela, una historia digna de la literatura. Así es, el santo, el niño y el mar. Muchas gracias, don Hernán, por haber aceptado esta invitación en estos 100 años de su papá, del natalicio de su papá. Muchas gracias a Radiopuerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión, por darnos estos espacios culturales donde vamos tejiendo poco a poco la historia de esta bella perla del Pacífico. No se le olvide, Noches de Cultura con Manuel Alvarado por Radiopuerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión. Muchas gracias. Sobre el manglar y el estero, a lo lejos va muriendo la silueta de un potero. Un sol deshecho en tirones, con colores rojo y oro. Y las olas con sus tumbos, acompañan este coro. Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah, eh, oh, eh.